Mi hermano, que no lo veo desde hace ya 3 años, se tengan que ir al ejército de Rusia Empezamos el vídeo con una rayada de la cabeza brutal Porque mirad lo que pasa cuando yo me intento acercar a las chicas Eh, hola chicas Pero por qué estáis así conmigo Eh, chicas, va, un abrazo Ari, pero por qué A ver chicas, qué está pasando Uy, vete de aquí Creo que tengo una pequeña idea La cosa es que yo ahora mismo tengo un regalo brutal para las chicas Porque básicamente esto es el nuevo Red Magic Y es un móvil perfecto para jugar A ver chicas, tengo una sorpresa para vosotras Oh, me muero Vosotras me habéis pedido varias veces un ordenador, ¿no? Pero os vengo a ofrecer algo muchísimo, muchísimo, muchísimo mejor que un ordenador Porque os lo podéis llevar fuera de casa Levantaros porque tengo una sorpresa y es el nuevo Red Magic Os presento esta bestia Fijaros qué móvil tan chulo Tiene 6.8 pulgadas O sea, es enorme Y además tiene 165 Hz Que esto para jugar a cosas como Minecraft De las que jugáis vosotros Viene perfecto Además, mirad Tiene como dos cosas aquí Que son dos gatillos táctiles Como si fuera un mando Literalmente podéis estar jugando así Pam, 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 pam Opiniones chicas, del 1 al 10 Un 10, un mil, o sea ¿Os gusta el teléfono? Un infinito Me encanta Pues menos mal Porque gracias a Red Magic Que hemos conseguido que las niñas estén entretenidas por fin Y ya no están rayadas conmigo Así que tendréis absolutamente todo Porque es un móvil perfecto para jugar Es ideal Os lo podéis llevar a todos lados Así que absolutamente toda la información Lo tenéis en la primera línea de la descripción Vale, ya que va a ser la última vez Que estaremos en la FAI A ver, los explotaré por la noche Así que cada uno de vosotros Vais a tener que elegir Un maldito petardo Con lo cual, chicas Hacer un pie de la papel tijera Hacer un pie de la papel tijera A ver quién elige el primero Vale, vale Un, dos, tres Pela papel tijera Un, dos, tres, ya ¡Ojo! Un, dos, tres Pela papel tijera Un, dos, tres, ya Por último, tú la primera Y Ari la segunda Así que, Martina Puedes elegir los que tú quieras ¿Cuántos elijo? A ver, tienes que elegir uno Yo quiero este ¿Quieres ese? Oh, no sé lo que es exactamente Pero tiene una pinta de explotar Una maldita locura Vale, pues perfecto Este va a ser el petardo de Martina La siguiente va a ser Ari Ari, ¿qué vas a elegir? Arta, tú sabes que a mí me encantan los cohetes Sí, te encantan los cohetes Ah, ¿y tengo que probar todos? Sí Pues perfecto La segunda elección es de Ari Estos tres cohetes Y Oliver, ya tienes el maldito último Puede ser este Ostras, que ese es muy fuerte, ¿eh? Literal Va a ser la última noche de la Five Y todos los vecinos se van a quedar, vamos Nos van a recordar toda la vida, ¿sabéis? Pues este Y este ¿Cuál de estos tres creéis que va a ser más fuerte? Este, los cohetes Los cohetes Porque los cohetes van al cielo Y luego explotan Y se oye más Y se oye más A ver, yo os digo que este es súper mega ultra potente, ¿eh? Ya, pero este en vez de ir al cielo va aquí y hace pam Bueno, teletransportémonos a la noche Último día de malditos petardos en esta casa Lo hemos elegido por la noche porque básicamente se va a ver muchísimo, pero muchísimo mejor Después de tirar absolutamente Vale, vale, pues yo quiero tirar este y quiero tirar este y quiero tirar este y quiero tirar este Y ese lo puedes tirar Después de haberla liado un montonazo de veces en esta casa Y ahora, ya que nos vamos Vecino, yo lo siento mucho, pero adiós muy buenas Y te vamos a dejar un bonito recuerdo Que va a ser unos buenos malditos petardos Estos petardos no los he elegido yo por la cara ¿Y entonces? Cada petardo de estos lo ha elegido uno de los tres De los niños peras, básicamente Este lo ha elegido Oliver Estos creo que lo ha elegido Ari Y ese lo ha elegido Martina Si no me falla la maldita memoria Jugamos a un pie de papel tijera Y el que gane elige petardo Pie de papel tijera ¡Vamos! Perfecto, perfecto Pues mira, incluso te voy a dejar tirar uno de estos Vale, ¿dónde pongo el proyectil, señor? Pues la verdad es que donde a usted le apetezca Yo lo pondría por aquí Para que pete encima de la piscina Para que veamos el espectáculo Pues lo pongo aquí y irá para arriba Vale, apartaros Vale, muy importante La distancia de seguridad con los petardos Tampoco repitáis estos actos en la casa Y si lo repetís, hacedlo siempre con un mayor de edad como nosotros Así que no, Kar Distancia de seguridad Enciende y literalmente corre ¡Vamos, vamos! Distancia de seguridad ¡Qué pete que explote! Vale, Nascar Vale, vale Me ha despegado porque ha tenido unos fallos Tiene que probar otro por aquí Sí, por favor, pero no lo claves tanto No lo claves tanto Voy a dejar un poco así más suelto Sí, bueno Vale, y si hago una cosa Voy a hacer una cosa Una cosa un tanto extraña ¿Qué? Lo vas a tirar del palo Voy a hacer así Voy a hacer así Y que vaya a donde quiera Menos mal Bueno, menos mal que hay distancia, eh La distancia de seguridad Porque vamos, si no Ya os digo yo Mirad Es que, es que no sé Se ha como frenado, ¿no? Chavales, encontré la solución Tenemos el apoyo de la NASA Recién traído de Estados Unidos Sí Tenemos nuestro proyectil preparado para ser lanzado Último proyectil Que dos de los tres Pues han salido bastante, bastante mal Pero bueno Así que Dale, Dakar Espero que este proyectil Sí que salga para arriba Por favor Vamos, por favor Por Dios No Tres de tres fallidos No me lo puedo llegar a creer ¿Qué pasa? Vale, pero se podría decir Que somos los peores Tiradores de cohetes de la historia Sí, somos los peores Pero muy malos Muy malos Pero bueno, no pasa nada, Dakar Porque yo voy a encender A este pedazo de petardo Que va a retumbar Atentos a lo que os digo Va a retumbar absolutamente todo Pero como nos da igual Y a los vecinos Pues les mandamos un gran saludo Si están viendo esto Pues vamos a petar esta casa, ¿no? Tenga usted Aquí es muy importante La distancia de seguridad De cinco metros Así que lo enchufo Y corremos Vale, correr Ahora sí Es fuerte, más potente De todos Vamos ¡Qué explosión! ¡Wow! ¡Sí, bro! ¡Adiós! ¡Está aquí! Mira, mira, mira Literalmente que está todo el petardo Por aquí Está todo el bañito petardo Pero la cosa era, Dakar Que era el mejor Vamos a entenderlo Es que, claro No sé lo que es esto No tenemos ni idea De lo que es este maldito petardo Porque a lo mejor Este es el petardo más grande De toda la historia O este es el peor petardo De la historia Pero es que es enorme Vale, yo lo pondría Sinceramente boca arriba Yo lo pondría en plano así, ¿sabes? De lateral así O sea, yo lo pondría aquí ¿Sabéis? Y aquí, literal Que se aguanta perfecto Vamos allá ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Note esto! ¡Note! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ojo! ¡Ojo! Cosa, cosa roja Cosa roja Empieza a echar rojo ¿Qué es eso? Literal ¿Qué es esto? O sea ¿Esto qué es? ¿Una bengala Para que nos socorran? Yo no me voy a acercar tampoco Porque a lo mejor Explota esto Y menos mal Que estoy en la distancia De seguridad Pero No sé qué ha pasado aquí Yo realmente creo Que te has equivocado Y en vez de coger Los petardos Has cogido el kit militar Y has cogido una bengala Bueno, pues nada Reto cumplido Vamos a transportarnos ya Al día Pero no sé Está como que ha sido Un poco fail La verdad Pero bueno Hemos cumplido la misión Y ahora después de los petardos De la última noche La última vez Del destrozo A este diario Así que hacer Piedra papel de tijera ¿Quién lo va a hacer Los primeros? Piedra papel de tijera Un, dos, tres, ya A ver Y Ari La última Ojo Piedra papel de tijera Un, dos, tres, ya ¡Vamos! ¡Vamos! Oliver primero Martina segunda Y Ari tercera Y por cierto Al final de este vídeo Os tengo que contar Una noticia Bastante Otra noticia Rarilla ¿Rara o mala? Es Semisemi Tres, dos, uno ¡Dale a Oliver! Ojo Regala tu página favorita ¿Cuál es tu página favorita? Esta misma Pues esta misma Oliver Yo que sé Y la pregunta es ¿A quién se lo vas a regalar, Oliver? Pues a Ari La cosa es saber Cómo reacciona a Ari Aunque que Oliver Le haya regalado Una maldita página Porque una chica La verdad es que Lo menos que se espera De un chico Es que le regale Una maldita página ¿Sabes? Oliver, tú Cómo crees que va a reaccionar Es que no sé Yo la verdad que me quedaría Un poco flipando Sí, la verdad es que Es un regalo muy raro Hola chicas Mira, te voy a hacer un regalazo Buah, te voy a hacer un regalo Espectacular Tú dirás ¿Qué es esto? Pues puedes abrirlo Una cosa de las tuyas No es una broma No es una broma Regala tu página ¡Ay, gracias! Pues Es mi turno Y pues sí Es el turno de Martina ¿Te ha gustado de verdad? Sí Pues qué guapo Y Martina Es tu turno Segunda Venga Tres, dos, uno Ya Ojo Agujería esta página Con un lápiz Pero nosotros no tenemos lápiz Sí que tenemos ¿Cómo que tenemos lápiz? ¿Desde cuándo nosotros tenemos lápiz? Martina Nunca hemos tenido ningún maldito lápiz Si me los he llevado todos a la nueva futura casa Que no sé ni dónde voy a estar ¿Ves? No hay ningún lápiz Ahí hay comida Y aquí hay menos que un lápiz No me lo pude llegar a creer Que no encontré un lápiz Vale, tienes que como que agujerear los puntos ¿No? Estratégicos Martina, estás fallando Martina, estás fallando Estás destrozando el maldito lápiz No va No, pero tienes que hacer así Mira, vale Ahí, ahí, ahí ¿Cómo te gusta? Dale Hola, chicos Hola, chicos Martina está apuñalando el maldito diario, tío Le está apuñalando Ese es el reto que le ha tocado Incluso, Martina, espérate Mira la otra página Tú puedes apuñalar absolutamente todas estas páginas Las puedes romper Puedes hacer lo que sea Matar las páginas Matar a este diario Destrozarlas Ari, tienes ahí un montón de páginas Revientalas, destrozalas Haz lo que tú quieras con ellas No sirve para nada Martina se las está comiendo ahora y también Reviental el diario Que no sirve para nada El diario es malo Es cutre Y las niñas se lo están comiendo Generalmente, mirar, chicas Mira Este reto es que vengas tú Y me elijas Lo otro Nosotros mientras podés seguir Vamos a ver Todo esto Dios Madre de la amor hermosa Pues Ariadna, tú eres la última participante 3, 2, 1 Ya Haz cortes Como Lucio Fontana Lucio Fontana ¿Quién es? Tu italiano No sé quién es Pero tú italiano Necesitamos tijeras Lo que pasa es que no tenemos tijeras Bueno, pues a lo bruto Hostias 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 La niña No sé por qué las chicas Sois muy agresivas, tío Pero muy agresivas No Has cogido una página Y vamos La estás destrozando Como si fuera Lo último que te quedas En la vida, ¿sabes? Vale Pues nada Hay como 200.000 trozos de papel Y pobre diario Creo que va a ser este El último destrozo a tu diario Porque estás seco Estás reventado Por los niños agresivos Los niños agresivos Han destrozado Absolutamente Todos Pues ¿A quién se le ha ocurrido La gran idea De poner una serpiente? A mí Martina Es que eres Vamos Una salca Antes de contaros Absolutamente Todo lo que está pasando Y que vosotros lo sepáis Vamos a ver Dos noticias Ultra Mega Tochas Del canal De las noticias Ilustradas Que lo tenéis Obviamente Abajo En la primera línea De la descripción También Así que Atentos Porque lo que os voy a contar Al final del vídeo Va a ser una locura Las noticias De hoy De la guerra Fijaros Que maldita locura O sea Esto está pasando Hoy Miraros O sea Podrían resumirse En que los rusos Avanzan por sus posiciones Del sur de Ucrania Pero por el norte Siguen parados E incluso Perdiendo algo de terreno Por culpa De los contraataques Locales Fijate Que el gobierno Ucraniano Está diciendo Que por favor No vengan más Occidentales A luchar Si no tienen Preparación militar Porque se ve Que está apareciendo Por allí Cada flipado Que se cree Que es el caloduto Y luego O sea Claro La gente O sea La gente Normal Está viniendo A ayudar En la guerra Pero claro El ejército Ucraniano Le está diciendo No vengáis Si no tenéis Ni idea De utilizar Armas Porque es que Pierden tiempo En enseñarlos Y todas esas cosas El presidente Zelensky Ha dicho Que está dispuesto A aceptar Que Ucrania Sea un país Neutral Y no nuclear Pero eso sí Todas las cosas Que se cierren En las negociaciones De paz Deberán ser sometidas A un referéndum Entre los ucranianos O sea Que van a haber Nuevas votaciones Y ahora llegamos A la noticia Más impactante Porque parte del equipo De los negociadores Ucranianos Que han estado Reuniéndose Con las delegaciones Rusas Incluido Roman Avraimovich El del Chelsea O sea Este tío Básicamente Tiene un equipo De fútbol Súper grande Que es el Chelsea Y le han obligado A venderlo Imaginaros Sí Estaba ahí como mediador Pues han sufrido Inflamación en los ojos Lagrimeo Y picor en la piel O sea Que los han envenenado A la gente Recuerda que hay bastantes Historiadores Que miran con preocupación Esta guerra Ya que tiene muchas Características De que será la escena De introducción Para la verdadera película Que es la tercera guerra mundial Sería igual ¿Os imagináis Una tercera guerra mundial? No, que hablas No quiero imaginar Es que es una locura ¿Y qué me quieres decir con esto? ¿Qué me quieres decir? ¿Qué me quieres decir? A ver Antes de decir Absolutamente Todo realmente Lo importante En este vídeo Vamos a ver Este que es El último día De la guerra Y ahora vais a flipar Hoy lo gordo En cuanto a información Llega De las negociaciones Rusia ha comunicado Que va a reducir drástica Y radicalmente Sus operaciones militares En la ciudad Me gusta Me gusta O sea Rusia se está yendo Para atrás Bien Y hay gente Que a lo mejor No se ha enterado Pero esto es una guerra Y como siempre Algunos de los soldados De ambos bandos Van a hacer auténticas Barbaridades Tanto a civiles Como a soldados Capturados enemigos Agilo Ya te digo Que si esos casos aislados Se convierten en norma Yo te lo voy a contar Así que Imaginaros Hasta mi familia Se ha tenido que casi mudar A España Están yendo al colegio Los niños Y absolutamente todo La cosa es que Sí Están en casa de mis padres Y mi padre me escribió Este mensaje ayer Diréis ¿Qué pone? No entiendo absolutamente nada Pues pone básicamente Que mi hermano Al estar en edad militar Posiblemente Así que posiblemente Mi hermano Que no lo veo Desde hace ya Tres años Se tenga que ir Al ejército de Rusia Es una broma Así que No es al cien por cien Porque a mi también Me están llegando Como papeles De Rusia Ya subimos un vídeo Y tal A casa de mis padres La cosa se está poniendo chunga Pero muy chunga Porque además Han cogido como a 135.000 unidades De soldados Algo raro Me dijo A mi padre Y tal Así que la verdad es que La cosa está chunga Así que Muchísimas gracias Por ver absolutamente todo el vídeo Yo soy D'Arta Espero que os haya encantado Las redes de los demás Lo tenéis abajo En la descripción Adiós Adiós